La gobernadora del Valle resaltó la representación que hará María Camila Tascón en el Reinado Nacional del Café, que se realizará durante la Feria Nacional del Café, que se celebra del 14 de junio al 1 de julio en Calarcá, Quindío. Nos va a representar en el Reinado del Café. Estamos seguros que vamos a ganar esta corona nacional, para que nos pueda representar internacionalmente también en enero. Muchísima suerte, estoy segura que vamos a tener el triunfo. Nosotros, como Valle del Cauca, en 39 municipios somos productores de café. Y no solamente eso, sino que somos paisaje cultural cafetero. El Reinado Nacional del Café trata sobre toda la cultura de los caficultores y todo lo que tiene que ver con la economía del producto del café. Y estoy muy contenta de ser parte de este, pues más por el prestigio que trae un producto tan importante en el país. Muchísimas gracias. Esta es una representación importante, pues en el Valle del Cauca hay más de 55.000 hectáreas sembradas con este grano de delicioso olor y exquisito sabor.